de Coparmex o solicita. Sí, como no, bueno, queremos pedirle a los partidos que se hagan responsables de sus candidatos. Queremos que los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral alcancen acuerdos a la brevedad. Necesitamos que nuestra máxima institución electoral sea imparcial y confiable. La Coparmex demandamos a los partidos políticos que a través de un compromiso público se hagan responsables de nombrar candidatos confiables con el perfil y competencias adecuadas para el puesto que aspiran, que en el caso de resultar electos hagan pública su declaración de bienes y de pago de impuestos, de igual forma que sean responsables de todas las acciones que llevan a cabo sus candidatos durante su periodo al frente de su cargo. La Coparmex pide también a los partidos políticos y a los candidatos suscribir un compromiso público para que en caso también de resultar electos trabajen en una agenda mínima ciudadana que atienda de manera urgente las carencias de millones de mexicanos región por región. Proponemos crear mecanismos para evaluar el desempeño de los representantes populares con indicadores puntuales que todos los mexicanos puedan entender y dar seguimiento. A poco más de tres meses del proceso electoral del 7 de junio, la sociedad ve con preocupación los desacuerdos entre la máxima autoridad electoral y algunos partidos políticos en materia de normas reglamentarias relacionadas con el uso de recursos públicos en tiempos electorales. Hacemos un llamado a los partidos políticos para que con altura de miras participen en las instancias legales correspondientes y logren un acuerdo. Asimismo, esperamos que las campañas transcurran en condiciones de equidad para asegurar que no habrá compra de votos ni actos indebidos que dañen nuestros procesos democráticos. Estamos muy a tiempo de corregir lo que sea, de negociar lo que haga falta y de ajustar lo que reclame la justicia y la ley. Necesitamos que nuestra máxima institución electoral sea imparcial y confiable. Coparmex participará como observador en la jornada electoral del 7 de junio en cada uno de sus 65 centros empresariales en todo el país, trabajando con distintas organizaciones sociales, federales y locales. Es posible que haya quienes les incomode la participación democrática, la participación de la sociedad decidida y activa, la elección de los mejores hombres y mujeres para conducir el rumbo del país. Vivir en la parálisis, en la inacción y la oscuridad ya no es alternativa para los mexicanos. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Ha sido el esfuerzo de muchas generaciones por la democracia en México. Por tanto, rechazamos cualquier tipo de política o medida que nos lleve hacia atrás. Gracias. Y ya no sé si hay partidos políticos. ¿En juego ahora? Bueno, lo que es el Estado de Chubá, bueno, en el Partido de Chubá, bueno, en el Partido de Chubá, no sé, en el Partido de Chubá, es que habrá, pero son 10 partidos. Así es. ¿Qué es? Nuevos. Así es. Ahí ahora hay donde mucho escoger. Yo creo que la responsabilidad, no sólo de ellos, como lo decimos en este acuerdo, sino la responsabilidad hoy, cada día si queremos que nuestra democracia madure, está en manos de los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que realmente vamos a hacer el cambio. Somos los que podemos, unidos siempre y cuando, exigir que nos gobiernen las gentes que sean adecuadas para las necesidades que tenemos. Yo creo que ese es un mensaje también muy importante, llamar a la gente a que se responsabilice de investigar el perfil adecuado también de los candidatos que les están proponiendo los partidos y hagan la mejor elección posible. Aquí en el punto que comenta usted, con relación a la preocupación de los ciudadanos, en donde no existe todavía un acuerdo entre la autoridad electoral y los partidos, hace unos días se publicó que algunos partidos, sobre todo el PRD, había incurrido en varias, el Partido Verde Ecologista había incurrido en varios problemas, sin embargo el mismo INE incurrió en algunos problemas. ¿Qué es lo que me ocupa en esto? O sea, esa problemática interna del INE y los partidos, como usted lo dice aquí, ¿a dónde va a llegar si ya estamos a menos de dos meses? Precisamente por eso es el llamado, ¿no? Vemos que no puede haber ese desorden que ponga en riesgo precisamente una elección confiable, transparente, porque eso va a hacer retroceder nuestra democracia, ¿no? Entonces es urgir al Instituto Nacional Electoral a que defina su actuar adecuadamente conforme a la ley y yo creo que el futuro de esto, por eso hago un llamado a todos los ciudadanos, es que el Instituto Nacional Electoral no dejen de manejar los partidos y sea completamente independiente de ellos para que lo manejen instancias ciudadanas, ¿no? Lips, se están malinterpretando porque las propuestas que hacen ahorita los partidos políticos, dado que los candidatos todavía pues no hay, es de denostarse entre partidos políticos, ahorita si vemos los spots que se están dirigiendo a la ciudadanía, es de ataque entre ellos mismos. Así es, algunos de ellos están utilizando esa estrategia de guerra sucia como cada año, cada vez que hay elecciones y pues bueno, vemos la pobreza de las plataformas precisamente que tienen los partidos, ¿no? Vemos una idiosincrasia que no puede estar a la altura de las necesidades de nuestro país y pues bueno, los ciudadanos tenemos que exigir precisamente eso, ¿no? O sea, el cambio no va a venir de los políticos, que eso le quede muy claro a la sociedad, el cambio va a venir de nosotros mismos. De las elecciones pasadas, ¿una experiencia desagradable que motive a esta llamada? Bueno, por supuesto, pues tenemos el caso Monex que no queremos que se repita, el caso Soriana también, y ahora mismo vemos como el Partido Verde Ecologista con una estrategia se está adelantando, incluso ha gastado recursos, prácticamente se habla de que ya se gastó todo su presupuesto de campaña en una pre-campaña, ¿no? Y no hay reglas claras todavía, las amonestaciones de parte del INE han sido mínimas y pues bueno, eso ha hecho que repunte su popularidad, sin embargo vemos que pues empieza a revertir para ello, ¿no? ¿Es la primera vez que Coparmex participa como observador? No, nosotros tenemos muchos de ustedes que tienen muchos años aquí cubriendo las notas de Coparmex, saben que Coparmex es uno de los principales impulsores de comicios que estén dentro de la legalidad y hemos participado durante muchos años siendo observadores. Y en esa observancia, licenciado, se ha denunciado inclusive por los propios partidos en la Junta Distrital, camaradería con el candidato azul, ¿ahí qué recomendaría la Coparmex, se habla de la socialista que los unen, el árbitro, entonces está cargado, ¿qué recomendaría? Bueno, aquí el llamado es en general para que no haya ningún problema de corrupción, de falta de transparencia, ¿no? Es como decíamos, nuestra democracia no puede dar marcha atrás, entonces un llamado al apego a la legalidad de parte del INE, porque yo creo que las consecuencias pueden ser muy graves para la democracia del país si se descubre que el INE no cumple con lo que le marca la ley, ¿no? El Partido Ardo Ecologista junto con Alianza del PRI se hizo ya oficial como candidato para el Instituto de Tony Meléndez, un cantante del Conjunto Primavera, ¿cuál es la opinión de Coparmex en esta elección que se hizo? Bueno, en este caso nosotros nos hemos dado la tarea en la persona de un servidor a revisar precisamente lo que le estoy solicitando a la ciudadanía, el poder investigar el perfil de este candidato y bueno, lo único que nos arroja la investigación por los medios que tenemos es que es un cantante con todo el respeto para él, es un cantante exitoso y como tal pues lo felicitamos, sin embargo creemos que los partidos políticos deben de, como lo mencionamos hace unos momentos, darle a la sociedad candidatos que cumplan con un perfil para que pueda realizar realmente la representación de la ciudadanía, ¿no? Necesitamos candidatos que vayan al Congreso y busquen el cómo ayudar a los diferentes sectores de la ciudadanía, en este caso las vocaciones productivas de la región, que vaya y represente los intereses de los nogaleros, de los lecheros, de los mobleros, de los industriales, de los comerciantes, de los trabajadores y bueno, yo me pregunto si esta persona tiene realmente la capacidad, qué nivel de estudios posee y qué trayectoria al servicio de la comunidad tiene, ¿no? Para que lo hayan escogido como un candidato a algo tan importante que es la representación de uno de los distritos más grandes en el país, en el Congreso Federal. Hay gente que consideró que esto fue una burla a la política de nuestro sistema de partidos y nuestro sistema de gobierno. Bueno, creemos que eso, o sea, si les comento que con todo el respeto para el señor Meléndez, o sea, si él cuenta con el perfil, si él cuenta con la experiencia, que eso les pediríamos a ustedes como medios de comunicación que nos ayuden a darlo a conocer y una exigencia también al Partido Revolucionario Institucional que dé a conocer el por qué toma esa decisión, cuáles son las ventajas que le vea al señor Meléndez para representar, como les digo, a todos los diferentes sectores de la ciudadanía de toda esta región, ¿no? Y si él cumple con los requisitos, pues adelante. Si no, efectivamente, pues es una burla y eso es utilizar la popularidad de una persona en un ámbito muy reducido para ganar votos, ¿no? ¿Será que la política vaya así? Porque ya hay un candidato payaso en el centro del país, hay un candidato deportista, Cuauhtémoc Blanco, también está en la alcaldía, está Carmen Salinas, es clorinominal también. Así es, bueno, yo creo que ahí denota precisamente la importancia de este comunicado que hacemos hoy de llamar a responsabilidad a los partidos mismos, ¿no? Yo creo que el compromiso que queremos hoy, que lo hagan público los partidos, es precisamente para que, bueno, si van a lanzar ese tipo de candidatos, sea siempre y cuando estas personas tengan el perfil adecuado y si no, que se hagan responsables. A mejor capacidad, sí, pero historial sobre servicio a la comunidad, al menos aquí, Tony Meléndez, ¿no? No lo tienen, entonces, bueno, eso yo creo que lo decimos aquí, ¿no? O sea, muy claramente también en el comunicado. El historial de servicio a la comunidad, la aprobada honestidad de la persona, su capacidad profesional, el conocimiento profundo de las necesidades de los que van a ser sus representados en todos los ámbitos, eso yo creo que es indispensable para un candidato. Y mucho se ha hablado... Perdón, porque voy a cambiarte el tema, voy a cambiarte el tema de la... Pero ya nada más para cerrar, se ha hablado mucho de eso, que si es vergüenza, que si no, que si sé que la Constitución, la Constitución no me prohíbe a nadie. ¿Qué habría que hacer entonces ahí? Precisamente esto que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que, como les comentaba hace un momento, que ustedes nos ayuden a los ciudadanos a investigar el perfil de los candidatos y que lo... y que podamos conocer su trayectoria, su capacidad, y que los mismos ciudadanos nos preocupemos realmente de hacer esa investigación y que podamos seleccionar a la persona más adecuada. Claro que cualquier mexicano, este, con los requisitos mínimos que pide la Constitución, tiene el derecho a postularse, a ser candidato, este, como tal. Pero eso no quiere decir que sea la persona idónea con las capacidades para podernos representar, ¿no? Que eso es lo que tenemos que buscar. ¿No sabe cómo va el tráfico de médicos? No, no sabemos todavía. Sabemos muy bien que ya, este, en estos días está la feria donde se hace, este, promoción para que se vengan los especialistas al Estado de Chihuahua. En este caso, a Delicias, la delegación promete 19 especialistas, este, más para Delicias. Ojalá, con eso reduciríamos mucho el rezago de los mismos, ¿no? Pero estamos, vamos a estar muy pendientes. Como hemos, este, seguido analizando, déjenme decirles que estuvo uno de nuestros trabajadores el día sábado, este, ocho horas esperando una operación de urgencia. Valga la cual, no sé, llegó a urgencias, ¿no? Y hasta que no se comunicó con nosotros e hicimos el llamado para ver qué sucedía. Fue a los 15 minutos se le dio atención. Pero creo que no se trata de influyendismo, ¿no? No se trata de que porque les ponemos la mira a una institución, un organismo, este, se le dé atención a cualquier derechohabiente. Todos los derechohabientes tienen el mismo derecho. Es increíble, sigue muy grave. Yo creo que el problema donde más nos tenemos que concentrar es, por supuesto, en la falta de médicos y en la operación de la zona de urgencias. Hablando de ese tema, de todos los compromisos que se hicieron en la última reunión con los médicos, ¿cuándo se verán los resultados? Porque vemos que, pues, no hay avances. Nosotros nos hemos dado cuenta de muchas cajas de beneficiarios del IMSS donde no aviso la atención, no hay camas, bueno, infinidad de cosas que habíamos visto. ¿Cuándo irá a ver resultados de todos los compromisos que ellos hicieron? Así es. Bueno, estamos dándole seguimiento mes con mes. Nos han ido respondiendo, no como quisiéramos con la velocidad y con el nivel que quisiéramos, pero han ido haciendo esfuerzos significativos y por eso hemos seguido teniendo paciencia con el instituto. Pero, bueno, precisamente queríamos agotar todas las instancias posibles y darle el tiempo para que se comprometieran y fueran haciendo los cambios, ¿no? Si en un momento dado, como lo hemos anunciado, siguen igual las cosas, pues vamos a buscar otro tipo de acciones más radicales para que esto cambie en definitiva. O sea, ya no puede esperar más tiempo. ¿Se necesitaría ese de no pagar? Es una de las acciones a las que podemos llegar, que tenemos todo el derecho, ¿verdad? Es como con cualquier otro proveedor. Bueno, si a ustedes un proveedor les incumple, tienen el derecho de demandarlo y de terminar la relación laboral con él, ¿no? Entonces creo que esa relación también de los patrones y nuestros trabajadores hacia un instituto de salud que no cumple con lo que ofreció, bueno, pues es factible para nosotros dejar de hacer tratos con él. ¿Va a estar el sindicato en la próxima reunión? Sí, de hecho le hemos hecho llegar ya la invitación al sindicato para que esté presente. Creemos que es importante que ya se integre para que se vaya cerrando precisamente ese actuar y que todos los actores que tienen importancia dentro del instituto, pues aportemos las soluciones necesarias y los compromisos, los acuerdos. ¿Cuándo es la próxima reunión? Todavía está por definirse, estamos esperando qué resultados iba a haber precisamente en la contratación de especialistas para luego ya definir. Le estaremos avisando. Sobre ustedes como... Sobre ustedes como...